El cantante venezolano Ricardo Montaner encabezó la comida del recuerdo que año con año se realiza en la Feria Internacional de la Primavera y de la Paz allá en San Cristóbal de las Casas. Un lleno total. Montaner hizo un repaso de sus grandes éxitos y derrochó alegría. El presidente municipal constitucional de San Cristóbal de las Casas mostró su beneplácito por la respuesta extraordinaria de la población a esta comida que ha sido desde hace 150 años la más tradicional y que ha unido a familias enteras para su convivencia y encuentro de amistades. Hoy vemos con gran entusiasmo la reunión de diversos sectores de la población quienes con alegría, entusiasmo y camaradería todos unidos estrechando amistades y fomentando la alegría y la convivencia entre familias coletas subrayó. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica. Gracias por ver el video.